La clausura es un medio, solo, para poder vivir, para poder estar entregadas al servicio de Dios. Porque la clausura no es un fin, no. La clausura es un medio que te ayuda ahora. En este momento, en la diófisis de Bilbao, existen 14 monasterios femeninos y un monasterio masculino del Pfister. La mayoría de las monjas son clarisas. Son cuatro conventos de clarisas, en Guernica, en Derio, en Portugalete y en Durango. Luego también hay una representación de las dominicas y también tenemos varias congregaciones. Algunos monasterios, algunas comunidades, desgraciadamente van a desaparecer. Pero se vive con esperanza porque, en primer lugar, se sabe en las manos de Dios y, al mismo tiempo, hay mucha solidaridad, mucha fraternidad. La fraternidad, eso es muy importante. Pues tratamos de vivir con mucha alegría y paz y comprendiéndonos unas a otras porque todas somos distintas. Entonces, tiene que haber tolerancia, comprensión, perdón. Tenemos que perdonarnos unas a otras. Así es como va creciendo el amor. Pues también, hay que decir, con cuentagotas aparecen vocaciones monásticas, ¿no? Bien, es verdad que fundamentalmente vienen de fuera, de África, y tratamos de hacer un discernimiento serio. Nuestra misión es llevar a todos, a todos, creyentes y no creyentes, buenos y malos, porque nadie somos buenos. Todos somos necesitados de la bondad y misericordia de Dios, presentar a todos a ese corazón de Padre. Y el mensaje principal es que, así como ellos habitualmente, a lo largo de la vida, del año, pues rezan por nosotros, nosotros, en este Día de la Santísima Trinidad, somos invitados en nuestras celebraciones a acordarnos de ellos, ¿no? A rezar nosotros por ellos, ¿no? Por los que oran. Como las madres que alimentan a sus hijos, puedes pensar que están perdiendo la vida, están perdiendo su propia energía, o la vida que das es la vida que realmente da vida.